Eres tu la fortaleza de mi alma Son todo el premio de tribu nación Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Sus amas que te da la progresión El grato de temor y de la muerte Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Amados, regracios, regracios Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Este es el gran poder de los regracios Este es el gran poder de mi corazón Eres tu la fortaleza de mi alma Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol Y de todo mi ciudad amor a cada un sol ¡Gracias! 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 Amén. 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 No importa quién lo puede estar escuchando No importa si el diablo lo puede estar escuchando Hay alguien que lo está escuchando Y ese es su Padre Celestial Y ese es el Dios, el Dios Es que escucha su oración Hay alguien que lo está escuchando 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 ¿Verdad? No nos hemos de plicas que se les hizo un poquito Nada más Amén Hay alguien que lo está escuchando 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 La, 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 la. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias no sé lo mismo! ¡Gracias! 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 Y dicen, amén Vale que tienes al lado, tú no eres y cuando tú eres la novia ¿Cuándo dice la B? ¿Cuándo le escuchamos? ¿Cuándo dice la B? Sube, sube Sube, sube Vamos, pásese Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Vamos, sube Sube, 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 sube 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 Suzan Salizo, un brito de púbilo ¡Gracias! 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 Con la voz de la verdad, con la voz de la vez, con el dios de donde nos darán, en el subexión. Con la voz de la verdad, con la voz de la verdad, con el dios de donde nos darán, en el subexión. Con la voz de la verdad, con la voz de la verdad, con el dios de donde nos darán, en el subexión. Con la voz de la verdad, con el dios de donde nos darán, en el subexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!